Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy prepararemos polvorones caseros de naranja. Una receta fácil y deliciosa, especial para que emprendas tu negocio, ya que es muy rendidora. Quedan muy ricos y muy crujientes para que los acompañes con tu bebida favorita. Verás lo fácil que es prepararlos. Te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del video. Y ahora sí, comenzamos con la preparación. Para esta receta vamos a necesitar la ralladura de dos naranjas. Cuidando de no rallar la parte blanca para evitar que los polvorones se amarguen. Y una vez lista la ralladura, reservamos. También vamos a necesitar el jugo de una naranja. Como la cantidad de jugo depende del tamaño de la naranja, vamos a reservar 60 mililitros. No es necesario colarlo, únicamente retirar las semillas. Una vez listo, reservamos. Ahora prepararemos los ingredientes secos. Vamos a necesitar un kilo de harina de trigo todo uso. Agregamos 30 gramos de polvo para hornear, pasándolo por un colador para evitar que se formen grumos. Y añadimos 15 gramos de bicarbonato de sodio. Mezclamos. Y reservamos. Agregamos 300 gramos de manteca vegetal al tazón de la batidora. Y añadimos 225 gramos de mantequilla sin sal. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente, para que sea más fácil que se integre con el resto de los ingredientes. Ya que agregamos la mantequilla, batiremos muy bien hasta obtener una consistencia cremosa. Y agregamos 500 gramos de azúcar. Añadimos media cucharadita de sal. Y continuaremos batiendo hasta integrar por completo los ingredientes. Añadimos dos huevos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente. Ahora añadiremos la ralladura de naranja que teníamos reservada. Agregamos los 60 mililitros de jugo de naranja. Y la esencia de vainilla. Este ingrediente es completamente opcional, pero le dará un sabor muy rico a tus polvorones. Una vez que la esencia de vainilla se ha integrado, bajamos la velocidad de la batidora. Y añadimos los ingredientes secos que teníamos reservados. Si quieres que los polvorones tengan un poco de color, puedes añadir media cucharadita de colorante en polvo. O incluso puedes usar colorante en gel. En este punto, batiremos únicamente lo necesario hasta integrar los ingredientes secos. Detenemos la batidora. Y ahora la masa ha quedado lista. Es una masa muy blandita, suave y manejable. No debe quedar reseca. Ya está lista para formar los polvorones. Volcamos la masa en la superficie donde vamos a trabajar. Y amasaremos un poco para que quede más compacta. En caso de que tu masa quede un poco reseca, puedes agregar un poco más de jugo de naranja. Lo importante es que tu masa quede suave y manejable. En caso de que quieras hornear al día siguiente, puedes preparar tu masa y guardarla en refrigeración. Solo asegúrate de cubrirla muy bien para evitar que se reseque. Y ya que tenemos lista la masa, cortaremos las piezas, dejándolas de 70 gramos cada una. Una vez listas las piezas, boleamos. Con esta receta salen 32 polvorones en total. A diferencia del video anterior, estos polvorones quedan más grandes. He colocado papel para hornear en las charolas. Si no cuentas con papel para hornear, puedes engrasar las charolas con aceite o manteca vegetal. Y ya que tenemos listas las bolitas, las vamos a pasar por azúcar para escarchar. Presionando un poco para que el azúcar se pegue. Colocamos las piezas en la charola, dejando espacio entre cada una de ellas, ya que crecerán al momento de hornear. Ahora están listos para hornear. Llevamos a hornear con horno precalentado a 175 grados centígrados durante 18 a 20 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar. Así que es importante cuidar para evitar que los polvorones se quemen. Y después de 18 minutos, abrimos el horno y revisamos los polvorones. Deberán tener un color dorado en las orillas y en la base. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno. Dejaremos reposar durante 10 minutos en la charola para evitar que se dañen. Tienen un aroma delicioso. Pasado este tiempo, retiramos de la charola y dejaremos que enfríen por completo. ¡Y listo! Tenemos unos deliciosos polvorones caseros de naranja. Son muy ricos, para que los acompañes con tu bebida favorita. Y como ves, son muy fáciles de preparar. Son muy crujientes, se deshacen en la boca. Y el sabor es muy intenso. Te recomiendo muchísimo esta receta. Estoy segura que te encantará. Una excelente opción para que emprendas tu negocio. O bien para que compartas con tu familia. Para una mejor conservación, te recomiendo guardarlos en un recipiente hermético. Para evitar que absorban humedad. Así se mantendrán crujientes. Se conservan en muy buen estado, incluso hasta por 5 días. Y así concluimos con la receta el día de hoy. Cuéntame qué te pareció este video, qué te pareció la receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y para que no te pierdas las recetas del canal, te invito a suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Para que recibas cada semana, una nueva y deliciosa receta, con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video.